Hola que tal amigos, vamos a agradecerles esta temita con todo cariño para la gente, para la raza hermosa que nos está escuchando por allá ¡Vámonos con bares! ¡Esto suena bonito! ¡Esto suena bonito! Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me sé racar Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran, y al que se atraviese te lo quitaré Mañana si falta llegué presente, ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me sé racar Saluditos mi raza Ya ando cantando, cantando como un pichilobo ya Dale con ganas cabrón